La hermana y novia de Octavio Ocaña denunciaron el robo de una esclava de oro perteneciente al actor, conocido por interpretar a Benito en la serie Vecinos, en otra acusación hacia el actuar de la Policía Municipal de Cuauhtitlán, Escalí, por su accionar en torno a la muerte del joven de 22 años a través de historias de Instagram. Tanto Berta Ocaña y Nerea Godínez acusaron a una oficial de hurtar la pieza de joyería del actor. Ambas, en sus publicaciones en redes sociales, señalaron que mientras quien interpretó a Benito se encontraba aún con vida tras el impacto de su camioneta sobre la autopista Chamapa Lechería, una policía tomó la esclava de Octavio. No les bastó matarlo, puercos. Le robaron todo lo que pudieron. Esa cadena era nuestra, escribió su prometida. En su cuenta, su hermana Berta Ocaña dijo que el actor siempre portaba esa esclava, razón por la que calificó de ratera a la oficial municipal y advirtió que su familia llegaría hasta las últimas consecuencias. La denuncia se basa en unas imágenes captadas sobre la autopista donde el actor se impactó. Ahí, en un video que circuló en redes sociales, se observa a Octavio aún con vida al interior de su camioneta, mientras que afuera de la misma, se aprecian al menos siete policías, cuatro patrullas y uno de los acompañantes sometidos en el suelo. Referente a lo que acusan Berta y Nerea, se alcanza a ver que la policía tiene un objeto en la mano y se guarda algo más en el pantalón. No obstante, ninguno de los dos se logra ver con claridad.